Esta es la cocina de Belenopaso, una joven chefe emprendedora de la región de Magallanes, quien con el inicio de la pandemia debió ampliar sus horizontes, creando talleres online para padres e hijos. En realidad, Lucan Cook partió hace ya cuatro años, dos en pandemia, o este contando, ¿cierto? Y comenzamos porque yo tenía otra empresa que todavía está media vigente, que es Menús Salepimienta, una empresa que se dedicaba a los almuerzos y eventos, qué sé yo. Y producto de esto siempre estuvo como las ganas de enseñar un poquito, porque la gente decía, oye Belen, ¿cómo se hacía esto? Oye Belen, ¿cómo se hace lo otro? Y esa parte a mí siempre me gustó. Una apuesta que comienza a dar frutos y que ha cautivado a más de alguno, que desde su computador, cocina junto a esta joven chef, quien envía la lista de materiales con anterioridad e incluso entrega los implementos de manera gratuita a los participantes del taller. Entonces la idea con los más chiquititos es un crecimiento a lo largo del tiempo y ellos van pasando de curso, cocina uno, cocina dos, cocina tres, y así van a ir subiendo como su, sí, la destreza y más que nada el ser autónomo. Porque al principio tenemos mucha asistencia con ellos, el corte, el cuchillo que les pasamos y todo, pero ya llega un momento en que, por ejemplo, hacen pasta solo. Llegué por buscar una actividad para mi hijo más chico y él empezó a ir, o sea, fue presencial primero a las clases y después nos enteramos que estaban, o sea, por Instagram, como la información de que podíamos hacer clases online. Una modalidad diferente que permite por un momento a los participantes imaginar que están fuera del confinamiento impuesto por la pandemia. Bueno, igual es como un desafío porque nos ha pasado que como que los ingredientes salen volando, o sea, para él ha sido también difícil y él se lo toma como que es del taller, entonces como que yo soy el ayudante nomás que del chef. Aparte como de lo salado, siempre me había gustado la parte de la cocina, pero en la parte de la repostería fue un descubrimiento absoluto, absoluto, absoluto. Entonces, ahí uno se da cuenta que en realidad no es tan difícil acceder y hacer algunas cosas, y sobre todo en este tema de la pandemia, de poder, por ejemplo, volcar a la familia entera a lo mejor a la preparación de algo. Una historia digna de contar que muestra cómo con creatividad y esfuerzo los magallánicos logran mantener vivos sus negocios, esos que además de ser el sustento para sus familias, son para muchos una motivación y fuente de alegría. Gracias por ver el video.